Con esta celebración, hoy se cumplen 197 años de esta fiesta de San Pablo. Si Dios quiere, en el 2025, celebraremos el bicentenario de esta parroquia. Para eso comenzamos a prepararnos. San Pablo dice en una de sus cartas en la Biblia que recemos por todos, especialmente por las autoridades, por todos aquellos que sirven al pueblo y a la comunidad. Dice San Pablo, oren sin cesar por ellos. Por eso vamos a invocar a Dios nuestro Padre y le rezamos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos Dios Todopoderoso que derrames tu abundante bendición sobre este pueblo de Salto. Bendice a todos sus habitantes, a sus autoridades, especialmente a los que más sufren y enfermos, hoy del COVID. Que tu bendición, Señor, descienda sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que pasen un día hermoso de nuestras fiestas patronales y ¡Viva San Pablo! Buen día, Señor Intendente. Buen día, Padre Mingo. Buen día a los representantes del Departamento Ejecutivo, a los señores y señoras concejales, a las autoridades de las Fuerzas de Seguridad, a los medios y trabajadores de la prensa, y a todos los vecinos que nos están siguiendo a través de las diferentes transmisiones en vivo que se están dando en este momento aquí, sobre este encuentro en la Plaza San Martín. Mientras lo escuchaba recién al Padre Mingo en su bendición, en su vocación al patrono de nuestro pueblo, me resultaba imposible no pensar como sucede cada vez que llega el mes de enero, en esta etapa tan especial del año, en diferentes cuestiones que son propias de nuestra identidad como saltences. El mes de enero no es un mes más para nosotros quienes somos ciudadanos y habitantes de Salto. Digo esto pensando en que ayer, 24 de enero, se conmemoró una vez más el Día del Gaucho Sartense, una fiesta que nació allá en los albores de este nuevo milenio, cuando terminaba el siglo XX, allá por 1999, cuando de la mano del inolvidable Padre José Caramán se propuso institucionalizar una fiesta que se venía dando desde hace mucho tiempo ya y que no tiene otra finalidad que una vez al año, no hacen todo el año, todos los días del año, pero los centros tradicionalistas de nuestra ciudad y diferentes instituciones sean homenajeados y reconocidos por sus convecinos. Sabemos que Salto tiene muchos centros tradicionalistas, tengo entendido que son 17, espero no cometer algún error en las cifras, pero tengo entendido que son 17, que velan y trabajan incansablemente todos los días del año por nuestra tradición y sabemos que ese encuentro es uno de los que más participación popular tiene cada año. También entiendo que con muy buen tino en esta oportunidad la Dirección de Cultura ha planificado que este encuentro se realice seguramente durante el mes de febrero en una clara alusión a la situación epidemiológica que hemos vivido desde comienzos de este año. Pero no tengo dudas que este homenaje se va a poder realizar muy pronto y que este homenaje va a tener como siempre la participación, con el reconocimiento, el aplauso de los vecinos de Salto quienes velan por nuestra tradición. Y por si esto fuera poco, y un poco, o poco no, pero igualmente que es el motivo de este encuentro, el 25 es el día del apóstol de San Pablo, de la conversión del apóstol de San Pablo, el patrono de la ciudad. Una fiesta, tiene 197 años, lo acaba de decir el padre Lingo aquí en nuestra ciudad, que tuvo su origen, su fundación, indudablemente, con un componente religioso. Pero que a lo largo de los años se secularizó, a lo largo de los años la comunidad se hizo propia, apropió en el buen sentido de la palabra de esta fecha y que forma parte del patrimonio sin exclusión alguna de todos los vecinos de Salto. Pasó de ser, como lo es, la fiesta del patrono, una fecha muy importante para quienes profesan y profesamos la fe católica, apostólica y romana, pero para el resto de los ciudadanos es lisa y llanamente la fiesta del pueblo. Lo mismo ocurre en Inés Hildar con el día de San Pascual Bailón, lo mismo lo digo porque está la denegada aquí, lo mismo ocurre en Arroyo Lúzico con Cristo Rey, lo mismo en Gán con la festividad de sus indígenas ya por el mes de octubre. Son fechas que la comunidad ha hecho propias a lo largo de la historia y que se incorporan al patrimonio de todo el pueblo, que se incorporan a su identidad, que le dan vida, le dan constitución al pueblo. Por eso son fechas muy importantes y por eso son caras a nuestros sentimientos. Es una alegría enorme que este encuentro se realice hoy en Plaza San Martín. Sabemos, todos añoramos y hemos visto en diferentes publicaciones que han tenido lugar esta mañana, desde la misma medianoche, encuentros masivos y multitudinarios que se han dado, actividades culturales en esta fecha tan señaladas para todos los santenses. Sabemos que estamos muy cerca, estamos cerca de volver a encontrarnos con esa masividad y con esa alegría y con esa cultura e identidad que nos da el día del patrón. Cuando estamos cerca, sabemos que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos dos años y creemos que estamos en el camino correcto aún con todo lo que falta. También pensaba, mientras escuchaba la bendición del Padre hace unos minutos, que si hay algo que define al pueblo de Salto como una de sus características, tiene que ver con su generosidad. ¿Y por qué digo esto? Como no ha sido gran parte de nuestro país, el pueblo de Salto en su historia fue muy generoso porque ha albergado a hombres y mujeres de diferentes lugares del mundo que han venido a nuestra patria y específicamente a nuestro terruño, a nuestro pueblo, para desarrollarse, para cumplir su proyecto de vida, su sueño. Y esa posibilidad Salto siempre la brindó. Prueba de esto es el monumento que está en la rotonda de las rutas 191 y 31, que tiene muchas banderas de colectividades, que no hace otra cosa que recordar y rendir homenaje a esos hombres que de diferentes latitudes del mundo vinieron a poblar a Salto hace mucho tiempo ya. Y hoy también, en otros escenarios, en otros contextos, Salto sigue siendo generoso porque con su tremendo perfil y potencial agroindustrial recibe todos los días a miles de personas que de diferentes pueblos cercanos de esta provincia de Buenos Aires vienen todos los días a trabajar aquí, a desarrollarse aquí, a cumplir sus sueños aquí. Y por qué no, algunos de ellos terminan quedándose y radicándose en nuestro pueblo. Ese es otro motivo que tenemos los salteces para estar orgullosos, para sentirnos felices de haber nacido y de vivir aquí y de poder desarrollarnos aquí. Una cuestión también que creo que es anecdótica, que ilustra mucho la fecha que estamos conmemorando hoy, que estamos celebrando hoy, voy a aprovechar, está presente el doctor Alessandro de Internet de aquí, voy a contar una pequeña infidencia, pero creo que hace a la fecha que vivimos hoy, en la mañana de ayer, nos encontrábamos teniendo una reunión de trabajo en su despacho, con varios de mis compañeros de bancada del Consejo Deliberante, y bueno, por un motivo puntual de la reunión, el intendente decidió organizar una llamada telefónica, una consulta telefónica a un satense que hace muchísimos años está afuera de nuestra ciudad. Me refiero al general retirado Martín Balsa, creo que todos sabemos quién es, no hace falta enseñar su ilustre trayectoria profesional, no solo como comandante del ejército, pero fue en la década del 90, posterior y como diplomático, pero bueno, todos sabemos quién es. Aprovechando la generosidad en aquel momento del intendente, compartió en altavoz algunos instantes de la llamada con nosotros, y el general Balsa, desde la comunidad de su hogar, muy emocionado, muy emocionado, mandó un saludo a todos los vecinos de Salto, recordando que faltaban pocas horas para que se conmemore la fiesta del patrón. Realmente fue un momento de mucha emoción, y creo que un poco no deja de ser un símbolo de que aquellas personas, que habiendo nacido aquí por diferentes avatares de la vida, han tenido que erradicarse en otros lugares, llevan asalto en su corazón. Y en este caso como un representante de lujo, y una figura de lujo como es el general Martín Antonio Balsa. Por eso quise traer este pequeño recuerdo aquí. Seguramente podríamos abundar en muchas palabras más, pero entiendo que no es necesario, creo que la emotividad de este encuentro habla por sí sola. También, un poco para ir cerrando estas palabras, enviar un saludo a través de los diferentes medios de comunicación, a todo el pueblo de Salto, a todos los vecinos, agradecer por el acompañamiento permanente, por el sacrificio que todos han hecho en estos últimos tiempos, enviar un respeto y un saludo de corazón a las familias que en los últimos días han perdido seres queridos por la pandemia del COVID-19, como hemos hecho de forma permanente, nuestro respeto y nuestro acompañamiento en estas horas tan difíciles. Sabemos que estamos cerca de que esta pesadilla ya terminó, pero que todavía no terminó, y por eso no hay que ganar una vez acá a los que sean pertinentes. Por eso este momento también para recordar a ellos, y un poco también, no quiero dejarlo pasar, no tiene que ver con la fecha en cuestión, pero sí un aniversario que también hoy se da, y que en luta a nuestro país, hoy se cumplen 25 años, un cuarto de siglo ya parece mentira, del trágico, penoso y cobarde asesinato de los proporcionales gráficos José Luis Cabezas. Ese hecho marcó un antes y un después en la historia del pueblo argentino, y puso al desnudo muchas tramas oscuras de poder que, si bien estaban de forma subterránea, parecía que no se conocían. Fue un hecho aberrante, se arrancó una vida de forma violenta, de forma cobarde, y como decía, cambió la historia de nuestro país para siempre, y por eso no debemos olvidarlo, porque esos hechos no deben ocurrir nada más, como tantos otros que lamentablemente han ocurrido en la historia de nuestro país, y que no deben volver a ocurrir. Por eso, vaya también el recuerdo y el homenaje permanente a José Luis Cabezas, porque lo único que él hizo fue hacer su trabajo, y por eso algunas personas que vivían y operaban al margen de la ley decidieron que no podía vivir más. Fíjense qué paradoja tremenda, qué crimen tremendo y tan aberrante, que fue condenado de forma unánime por todo el pueblo argentino. Queríamos traer este recuerdo también, si bien no tiene que ver con esta fecha, pero no queríamos dejar pasar porque se cumplió el cuarto de siglo de ese hecho tan señalable. Finalmente, como lo decía hace un instante, saludar a nuestros vecinos, saludar al pueblo, invitar a quien desea, hasta el Padre Mingo no me va a dejar confundirme en la vida a las 20 horas, será la misa, un homenaje al Santo Patrono, quien quiera acompañar, y finalmente desear a todos los saltenses un feliz día, que pasen el mejor día en familia, quienes están descansando de las obligaciones de la semana, que aprovechen este día para hacerlo. Y bueno, que San Pablo, con su gracia, nos proteja y nos guíe para seguir adelante por todos los proyectos y por todo lo que hay que hacer para que Santo siga siendo un pueblo generoso, que dé oportunidades y que estén cada vez. Muchas gracias a todos.